Dura, trabajada y valiosa victoria del Club Deportivo San Roque sobre el Ecija a balompié por 2 a 1. Ambos equipos están en la zona baja de la clasificación, pero quien mejor lo tiene para pugnar por la permanencia es la escuadra rojilla y así quedarse una temporada más en División de Honor Andaluza. Los nuevos fichajes realizados en la primera plantilla del conjunto sanroqueño a comienzos de la semana, procedentes de equipos de Gibraltar, han debutado con muy buenas sensaciones en este nuevo envite del curso que supone la primera jornada de la segunda vuelta. En el choque de la primera ganó el San Ro en su visita al municipal San Pablo por 1-0. La primera mitad del encuentro de este domingo estuvo dominada por el Club Deportivo San Roque, que se fue a por el partido desde el pitido inicial. De hecho, en la tercera llegada con peligro del equipo de Pablo Sánchez, el debutante Mateus Asunsao se sacó de la chistera un fortísimo y colocado trayazo con la pierna derecha, desde fuera de la frontal del área para alojar la bola dentro de la portería defendida por Artimiro. Era el minuto 11 del primer acto y el 1-0 en el marcador. El juego continuaba con claro tinte local, que pudo haber alcanzado el descanso con al menos dos goles más en su cuenta. En la segunda parte, el partido estuvo muy disputado, con dos equipos concentrados en cada jugada, a la que no daban por perdida. Mejoró mucho sus prestaciones el Ecija Balompié, que metía el miedo en el cuerpo al Club Deportivo San Roque, con varias llegadas de verdadero peligro, desbaratadas por la zaga o bien por el meta Pablo en una soberbia actuación. Desviando la bola en dos tiempos. Momentos de suspense, rozando el minuto 76 de partido, tras una acción del guardameta sanroqueño, que al despejar un balón colgado al área, le hizo falta a Ortega. El colegiado malagueño, Pla Muñoz, señaló penalti a favor del Ecija y le mostró tarjeta amarilla al meta Pablo. Ortega ejecutó el disparo a la derecha de Pablo para encajar la pelota y con ello devolver las tablas al marcador, 1-1. Quedaba muy poco tiempo para la reacción y, pese a ello, el Club Deportivo San Roque se rearmó para iniciar la remontada. En el minuto 87, jugada por banda derecha de la escuadra rojilla, bien conducida por Mateus Asunsao, espectacular, se coló hasta la cocina del área astigitana. Ya sin espacio, ejecutó el pase de la muerte para que Carboni, libre de cobertura, marcase el segundo gol que supuso la victoria para el conjunto sanroqueño. Triunfo y tres puntos muy importantes para el Club Deportivo San Roque, ante un buen Ecija que, pese a estar casi descendido de categoría, dejó muy buenas sensaciones. Al término del encuentro, los entrenadores de ambos equipos valoraron un envite muy disputado. El partido ha tenido dos tiempos. Un primer tiempo donde el equipo ha jugado bien, se ha gustado incluso, hemos jugado de mucho mérito. Hemos podido encarilar muy mucho el partido, pero bueno, solo hemos metido un gol y pues casi, casi, pues se nos va el partido. La segunda parte, evidentemente, en nuestras circunstancias, los nervios acusan mucho y la necesidad de puntuar. Te haces que no quieras perder el resultado, hemos dado un paso atrás involuntariamente y ellos no tienen nada que perder ni de ganar porque estaban prácticamente descendidos virtualmente, pues han ido para arriba y nos han creado mucha dificultad. Pero creo un poco por nuestros errores también, que no hemos estado al nivel de mérito nuestro porque, eso, estábamos un poco nerviosos, bastante nerviosos por el resultado, con la necesidad de conseguir los tres puntos. Pero gracias a Dios, Mati ha estado muy inspirado, ha hecho un gol y una asistencia muy buena a Mono y bueno, pues seguimos vivos, que es lo importante, era la apuesta de hoy, era lo que queríamos conseguir. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.